¿Qué es la cuenta pendiente de Iguazú? Era una cuenta pendiente siempre Iguazú, que no podíamos venir por estas circunstancias. Bueno, hoy ya somos una marca registrada acá de Iguazú, los chicos ya nos adoptaron como propios de acá. Así que cuando hacemos alguna actividad en la escuela, en un barrio, en la plaza mismo, tenemos buena convocatoria, aparte del trabajo que se hace más encomunado con la municipalidad. Y bueno, esperamos, como dije hoy en la conferencia de prensa, superar las 6.000 personas del año pasado. Y que la verdad pasen bien y se diviertan porque es algo novedoso, algo nuevo. Y que queremos traerlo acá por primera vez. Un espectáculo para grandes y chicos en el anfiteatro de La Costanera. Exactamente, para toda la familia. Así que invitamos a todos a partir de las 16 horas que estén presentes ya. Va a haber muchos juegos, va a haber mucha diversión, va a haber karaoke, va a haber muchas sorpresas. Se van a encontrar con algo totalmente distinto de lo que fue el año pasado. Y bueno, hay función nueva de Pocasota Medioquilo, mucho circo, mucho humor. Así que bueno, ahí vamos a estar esperándolos. Y la verdad nos pone muy contentos que, como dije hoy, se aposte tan fuerte a la diversión de los chicos y a que la pasen bien. Esto hay que felicitar a la municipalidad que está siempre preocupada por la gente del pueblo, en realidad, y de lo más chiquito a lo más grande. Entonces bueno, esto es importante que se sepa. Esto no es politiquería barata, sino que es destacar lo que hace un municipio, lo que hace un intendente con un grupo de trabajo muy bueno desde hace 3 años. Así que nos vemos en la obligación de destacar esto siempre, ya sea Iguazú, sea Apóstoles, sea la localidad que sea. Y bueno, celebramos que así sea para que los chicos la pasen realmente muy bien. Pedimos a los niños de toda la ciudad de Puerto Iguazú, de los diferentes barrios, que se acerquen a las 15 horas frente de su escuela del barrio. Por ejemplo, el de las 2000 hectáreas va a haber un colectivo que los pase a buscar, va a pasar por frente de la escuela primero de mayo y por la escuela de Santa Rosa. Para traerlos a las 16 horas en la Plaza San Martín. Lo mismo, otro colectivo que van a estar identificados con un payaso en las 3 aldeas, en las 3 comunidades aborígenes, ¿no? Iriapu, ya si por ahí, en Bororé. Todos los niños a las 15 horas tienen que estar frente a su escuela. Y también con Barrio Hermoso, el mismo colectivo va a pasar por Orquídeas y los va a trasladar a la Plaza San Martín. ¿Las escuelas más lejanas? Sí, las escuelas de cada barrio. En cada barrio hay una escuela, por ejemplo la de las 2000 hectáreas, la escuela que es directora de la señora Mónica Lucas, así que pedimos que los niños estén a las 15 horas frente de la escuela. Así también con la escuela Taratuti, la escuela de Santa Rosa, ¿no? En Barrio Hermoso, la escuela que está en Barrio Hermoso y la 722. Y en las 3 aldeas también están las escuelas, bueno, que el payaso va a ir a convocar a los niños para buscar y trasladar la Plaza San Martín. Que luego van a ir en caravana con payasos y muñecos gigantes hasta el anfiteatro. ¡Gracias!